¡Suscríbete! ¡Rabios! ¡Agráselo! ¡Rabios! ¡Agráselo! ¡Rabios! ¡Agráselo! ¡Rabios! ¡Agráselo! ¡Por siempre mi amor! ¡Por siempre mi amor! ¡Usa gracias otra pata! ¡Sí! No hay bachadas, tiene una más No te ricas jamás, tiene una más No hay charlas ¡Suscríbete! ¡Y el golpe de los hermanos, abro a las 5 concursantes! ¡Con temen la boca! ¡La mano salida! ¡Agráselo! 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 ¡Muchas gracias por los aplausos! ¡Agráselo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agráselo! Gracias.